Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí una semanita más al canal de YouTube. Bueno, como siempre os traigo el capítulo de Edens 0, episodio número 3 en este caso. Tenéis, como siempre, en la descripción, primera línea, ahí clicáis un solo clic y veis el episodio completo en HD, con subtítulos en español, con todo, mi reacción al capítulo entero lo tenéis ahí en un solo clic, ya la veis. La verdad es que ha mejorado mucho la calidad del capítulo, ahora lo veréis y seguro que lo notáis. La verdad se ve mucho mejor que estas dos semanas anteriores y eso se debe a que ahora lo estamos viendo en JKAnime, que si queréis ver el episodio completo con los subtítulos en español y todo sin mi reacción, en la web de JKAnime lo podéis hacer, también en AnimeFLV, son las dos webs que más utilizo para ver anime, aparte, obviamente, de Crunchyroll y de Netflix, en caso de que los haya, de que tengan la licencia, pero en JKAnime y AnimeFLV los podéis ver. Vamos a hablar ahora sobre el episodio al final del vídeo, ya sabéis, dejo el vídeo de duración de 20 minutos y tal para que la gente al entrar al vídeo vea que realmente sí que hay el capítulo completo, lo tenéis en la descripción, clicáis ahí y ya lo veis completo, además, es como verlo en YouTube, porque es un enlace a Google Drive, a mi Google Drive, y es como verlo en YouTube, o sea que, de verdad, yo creo que está muy guay este método, lo seguiremos haciendo siempre que podamos, y nada, clicáis ahí, veis el episodio completo y ahora, al final del vídeo de todo, veis mi opinión sobre el episodio. Así que, eos de él. Gracias. 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 Estrella de este episodio. Ya lo sabéis. Para mí que me encanta Fairy Tail fue cuando estaban comiendo en el restaurante y vimos ahí a Lucy y a Anatsu por detrás de espaldas. De hecho estaban hablando entre Shiki y Rebeca. Estaban hablando de Fairy Tail haciendo referencia al gremio, a los magos, etc. Me gustó muchísimo. Me hizo mucha gracia, mucha ilusión. Y eso que en definitiva están siendo episodios muy dinámicos en los que todo el rato están pasando cosas y eso yo lo agradezco porque, a ver, es cierto que son los primeros, pero muchas veces los animes empiezan un poco bajos, un poco no sabes muy bien por dónde van y ya van aumentando poco a poco a medida que van pasando los episodios. Y en este creo personalmente que no ocurre eso. En este todo el rato están ya pasando cosas, o sea, nos van presentando a los personajes, sí, pero ya pasando cosas todo el rato. Que si mostrando sus poderes, que si contándote un poco sobre su pasado, de dónde vienen, presentándote a nuevos personajes, ya los villanos, conocemos tanto a... No me acuerdo otra vez el nombre de la princesa, la que se parece a Ersa. Bueno, la princesa de esta pelirroja. También la... ¿Cómo se llama? CubeTuber se llaman o algo así. Bueno, la que es la rival supuestamente de Rebeca, que tiene muchísimos seguidores. Vamos, que no hay momento para aburrirse o eso es como lo interpreto yo. Por lo menos a mí me generan que no hay aburrimiento, no hay lugar a estar aburrido y eso lo valoro muchísimo. Y pues poco más, la verdad, que comentar. Tengo muchas ganas de ver qué es eso que ha pasado al final del episodio. Que no... Ya viste... Bueno, si visteis la reacción, por lo menos en donde yo he visto el episodio, no traducían ese número 2 y las letras japonesas que aparecían ahí. De hecho, aquí os dejo la imagen. O sea, no sé lo que significa esto. Cuando estoy, ahora mismo que estoy grabando el vídeo, no sé lo que significa. Supongo que es dos años antes, dos años después, dos meses, no lo sé. Algo así significará, pero no sé exactamente el qué. Si alguno lo sabe, me lo dejáis por los comentarios. Y bueno, tengo muchas ganas de ver qué es eso. Yo tengo las teorías de que puede ser que la nave ha sufrido algún percance importante. Vimos ahí el colgante este que lleva siempre Rebeca, que es de su cámara, con la que graba los vídeos. Pone Eden Zero por detrás, que bueno, no sabemos tampoco. Yo por lo menos no tengo ni idea de lo que es. Y nada, pues que estoy deseando ver cómo va avanzando la historia. Nos presentaron también a este nuevo personaje del profesor. También tengo la teoría de que o viajó en el tiempo o algo así. Yo creo que viajó en el tiempo de alguna manera. Y claro, al viajar en el tiempo al pasado y volver a este tiempo presente con una persona que aún no conocía a Rebeca, pues puedo pasar esto. Como digo, son teorías, no sé nada. A lo mejor es algo totalmente diferente, pero entendedme que yo no he leído el manga. Y no quiero saber nada hasta verlo, claro. O sea, no me hagáis spoilers por los comentarios, por favor. Porque eso es lo que más gracia me hace. Y nada, pues poco más que comentar. Ahora sí, tengo curiosidad también si lo sabéis que lo dije en la reacción. Pero si sabéis por qué no ponen avances. Yo en tres episodios que me llamamos no he visto ningún avance en el siguiente episodio. Si es porque no lo hacen o porque en las páginas en los que los veo no lo suben, me gustaría saberlo. Si tenéis idea, me lo dejáis también por los comentarios. Y nada más gente, muchísimas gracias por ver el vídeo. Os quería decir que he subido a mi canal principal el vídeo de mi PC gaming, que está muy guay, de verdad. Le he metido bastante curro, así que os dejo por aquí la tarjetita por si queréis verlo. Y nada, me voy ya, que tengo que subir el vídeo y me voy a poner a hacer un directo largo de anime. Vamos a ver el nuevo capítulo de Digimon y va a estar muy guay. Así que también tenéis el enlace a Twitch en la descripción por si os queréis pasar a echar un buen rato. Y nos vemos la semana que viene con el episodio número 4 de Evans Zero, que vamos, va a seguir en el ritmo que llevamos y me va a encantar. Ya os lo voy anticipando. Venga, gente, chau chau. Gracias por ver el video.